¿Por qué los mexicas fueron derrotados por los españoles? Las 5 causas de la caída de Tenochtitlan. Bienvenidos a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a responder la pregunta que muchos mexicanos nos hacemos. ¿Cómo fue posible que los españoles pudieran derrotar al poderoso Imperio Mexica que tenía bajo su dominio a gran parte de las culturas que habitaban nuestro territorio? Sin duda, se debe a un gran número de factores, pero aquí te voy a enlistar los 5 más importantes que provocaron la caída de la Gran Tenochtitlan. Pero, ¿quieres saber cuáles son? Pues quédate hasta el final que aquí te lo digo. Para la elaboración de este video, nos basamos en el libro titulado Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Artículos del ilustre historiador Eduardo Matos Moctezuma, publicados en la revista Arqueología y en el diario Crónica. Un artículo de César Cervera del diario ABC y una nota del sitio Infobae. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. El Imperio Mexica era la formación política, social y militar más poderosa del continente americano, que según las estimaciones estaba poblada por 15 millones de almas y controlaba todo el centro del actual territorio desde la ciudad-estado de Tenochtitlan, la cual floreció en el siglo XIV. Pero entonces, ¿cómo le hizo Hernán Cortés para imponerse con 400 soldados españoles? Estas fueron las 5 causas. Número 1. El comportamiento incomprensible de Moctezuma. De acuerdo a la investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, María Castañeda de la Paz, a partir de 1428, los señores mexicas le dieron un poder incuestionable y absoluto a los tlatoanis tenoshkas. Por eso, cuando se dio la llegada de Hernán Cortés, nadie se atrevió a cuestionar el comportamiento incomprensible de Moctezuma. De acuerdo a la investigadora de la UNAM, Cuando digo que el gobernante mexica tuvo un comportamiento errático, quiero decir que ya su parentela lo consideraba intolerable. Eso provocaría la rebelión de algunos de ellos en su contra, lo que antes era impensable. Y esos eventos son precisamente cuando él accede a convivir con Cortés y los conquistadores españoles en los palacios de Axayacatl. Y la entrega que se dice hizo de su imperio al rey de España y la solicitud que el resto de los nobles le rindiera tributo al vasallaje. Moctezuma fue el peor tlatoani en el peor momento. No fue el líder que necesitaba Tenochtitlán para hacer frente a los invasores. Sus malas decisiones, en lugar de impedir el avance de los españoles, terminaron por facilitarle las cosas. Pero sobre todo hubo tres hechos de Moctezuma que acabaron con el respeto que los mexicas tenían en él. La exposición pública de Moctezuma con grilletes en los pies y su aparente pasividad ante la orden de Pedro de Alvarado de acabar con cientos de mexicas en la fiesta de Toscatl en el Templo Mayor. Se suman a los sucesos que determinaron el destino de toda una civilización. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el pueblo mexica ya estaba enardecido por los destrozos y las injusticias causadas por los españoles cuando Moctezuma subió a la terraza de su palacio a solicitud de Cortés para apaciguar a su pueblo. Esto fue una olla de presión para la nobleza indígena y el séquito que lo rodeaba. Y la máxima expresión obviamente de esa rebelión fue según las fuentes históricas la apedreada que le dio su pueblo. Moctezuma desde un inicio decidió someterse a los españoles quizá por temor a las profecías o su espíritu débil pero nunca se planteó la posibilidad de liderar a su pueblo para enfrentar a los invasores. Número 2. Los altos tributos que cobraban a los pueblos sometidos. De acuerdo con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma uno de los principales factores económico-políticos que inclinaron a distintos pueblos a sumarse a las filas del avance español al centro del Valle de México fue el pago de tributos a la Triple Alianza conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. Tal fue el caso de los tlaxcaltecas que serían parte del ejército de élite que apoyaron a los españoles para apoderarse de la Gran Tenochtitlán. Es por eso que es falso afirmar que 400 o 1000 españoles hicieron la conquista pues ésta se dio principalmente gracias al apoyo de miles de indígenas que estaban cansados del yugo mexica y de los altos tributos que debían pagar. El sistema tributario es pues un factor determinante para que los grupos sometidos se alíen con Cortés en contra de los mexicas a fin de suspender el tributo y esto terminó beneficiando a los españoles pues miles y miles de contingentes indígenas van a participar a su lado en la lucha contra Tenochtitlán. Los invasores supieron aprovecharse de ese resentimiento que existía para ganar aliados pues lo primero que hicieron los totonacos de la costa veracruzana es quejarse con Cortés de que son expoliados por el señor de Tenochtitlán con una fuerte carga tributaria. Ahí se dieron cuenta que era un sentimiento generalizado y como políticos en campaña con cada pueblo que visitaban llegaban con la promesa de que ellos acabarían con los tributos a los mexicas. Lo que no les dijeron es que después se los tendrían que pagar a ellos. Número 3 Estrategias y armas más avanzadas No tengo dudas de que Tenochtitlán debió ser una de las ciudades más bellas de la historia y que para los españoles habría sido un sueño poder apreciar aquella majestuosidad cuando iban arribando al Valle de México. Sin embargo, aquella hermosa ciudad contaba con un punto débil muy grave su ubicación. Hasta antes de la llegada de los españoles no parecía algo importante pues ningún pueblo mesoamericano tenía la suficiente fuerza ni agallas para intentar invadir Tenochtitlán. Pero las nuevas estrategias de los invasores dejaron en evidencia el famoso punto débil. Como la mayoría de ustedes saben la capital mexica estaba ubicada en medio de un lago y la forma de llegar a tierra firme era a través de cuatro grandes calzadas y como el agua de ese lago no servía para su consumo construyeron un acueducto para acarrear agua desde Chapultepec hasta Tenochtitlán. Entonces la forma para atacar la ciudad fue más que obvia. Cortaron el agua que surte del líquido a Tenochtitlán y bloquearon las vías de acceso terrestre. La ciudad fue citeada y pronto la población mexica se vio agobiada ante la falta de agua y alimentos. Eduardo Mato reconoce el intelecto de Hernán Cortés quien lejos de quemar sus naves para evitar la deserción de los suyos como cuenta la leyenda los encalló en las costas de Veracruz y utilizó sus bastimentos para construir los bergantines con que asediarían Tenochtitlán. A lo anterior hay que añadir la diferencia que representan las armas de fuego de largo alcance por la parte peninsular que aunque del lado indígena contaban con macanas lanzas, flechas y ondas que causaban estragos en el enemigo no había punto de comparación y por si fuera poco también contaban con caballos que si bien no eran en gran número prestaron un servicio eficaz a las tácticas españolas. Luego de tres meses de sitio las fuerzas del ejército mexica se vieron disminuidas por lo que terminaron cediendo ante su contraparte española. Los historiadores militares destacan dos claves de la victoria hispánica la actuación de la caballería ligera dirigida por Cortés empleando tácticas desconocidas por los mexicas y que acabar con un general se consideraba el fin del combate en Mesoamérica. Número 4 Las enfermedades que trajeron los españoles La peste de la viruela llegó a Tenochtitlán y Tlatelolco y no solo acabó con Cuitláhuac y el tlatónique consiguió la mayor de las victorias en la célebre noche triste de los españoles sino a muchos indígenas. Posiblemente fue traída por alguno de los soldados de Pánfilo de Narváez y la enfermedad disminuyó de manera tremenda a la población. Lo retrata en los códices como el Florentino donde se ve a la gente acostada en sus petates con los granos negros que provoca la enfermedad. Ciertas enfermedades epidémicas desconocidas hasta entonces en el continente americano como la viruela, el sarampión, las fiebres tifoideas, el tifus y la gripe diezmaron a la población y abrieron la puerta a la conquista de toda Mesoamérica. Los mexicas tuvieron que liberar dos batallas al mismo tiempo. Por un lado soportar los ataques de los españoles y sus aliados indígenas y por otro resistir a las nuevas enfermedades que acababan con su gente y que no existía remedio ni cura para poder tratarlas. Y para muchos historiadores este fue el factor más importante que permitió el triunfo de los españoles. Número 5. El factor psicológico estuvo presente. El bando español llega a tierras mesoamericanas con la moral por los cielos, motivados por el sueño de conquistar tierras para la corona, recabar oro y convertir indígenas a la religión católica. Todo ello les acarreará prebendas y prestigio, además de cumplir con su misión evangelizadora. Los mexicas por su parte conocen varios presagios que si bien la mayoría de ellos no ocurrieron en realidad, se iban a formar parte del imaginario popular. Y es bien sabido que el mismo Moctezuma estaba atemorizado por esta razón ante profecías que vaticinaban la caída del imperio. Sin embargo, hay algo más. Las fuerzas peninsulares siempre van a contar con sus altos mandos militares. Cortés, Alvarado, Sandoval, Olit, etc. Nunca tuvieron una baja importante. Mientras tanto, los mexicas ven como Moctezuma es aprisionado y se termina convirtiendo en un títere de Cortés. Y por si fuera poco, también se hace lo mismo con otros señores mexicas. La destitución de Moctezuma fue un fuerte golpe que tuvieron que asumir. Y por si fuera poco, el sucesor del tlatoani, Cuitlahuac, termina sucumbiendo ante la enfermedad de la viruela, lo que atrae aparejado el nombramiento de un nuevo gobernante y jefe militar, Cuauhtémoc. Esta inestabilidad en el mando supremo debió tener efectos adversos entre los mexicas, pues bien sabemos lo que simboliza para ellos la figura del tlatoani. Al final, este factor psicológico causó desorganización entre los mexicas y fue determinante en una batalla donde sus rivales venían por todo para sacar los tesoros que les cambiarían la vida para siempre. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopalsisters por ver nuestro video y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál factor crees que fue más importante en la caída de Tenochtitlan. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Te ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Nueve castillos sorprendentes que existen en México y que todos debemos conocer. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopalsisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de algunas de las bellezas arquitectónicas más importantes del país como lo son los castillos. Cuando escuchamos esta palabra resulta lógico pensar en Europa y los grandes reyes de la historia pues es en ese continente donde se construyeron los más famosos castillos del mundo. Sin embargo no son los únicos que existen en el planeta y México tiene la fortuna de poseer algunos que resultan extraordinarios.